El tronco Hay artistas que de allí Que a lo mejor aquí no los conozcamos Y digas tronco esta peña son durísimos Me da igual, podrías decir incluso uno de rap Y a lo mejor otro de otros géneros Que sean típicos allí Pues a ver, te hablaría de Dani y Teika Pero eso seguro que se conoce Así que te podría hablar del Rompe A lo mejor, que no se conoce tanto Rompe, tomamos nota Rompe en el 99 Y el Zika, que son unos chavales de ahí De Mar del Plata, que los empecé a escuchar Tenían, la edad que tengo ahora Tenían 16 años ellos 16 años, el canalla Y no, ahora le están metiendo muy duro De hecho, tienen colaboraciones Con gente potente, como el de Omer Bueno, el de La Osa Gente así, pero bueno Está bien, luego también te puedo hablar De quien más Alguien que te ponga la piel de gallina Que digas esto me toca Pues Lingeras Club Claramente Un chorro muy underground de ahí De Argentina Está guapo ya con lo que nos has dicho Ya tenemos para investigar un poquito O sea que tú tranquilo, poco a poco Nos irás diciendo más info tío Ante todo agradecerte que estés aquí primo Cuidate chulo Y a muerte Seguimos, la familia sigue creciendo ¡Growing Kids! ¡Growing Kids! Me siento afortunado, un genio incomprendido Adicto al barro que ensucia mi zapa Y alates podrido A dejar mi nombre escrito No es arte ni cosentismo Hip Hop Aluche 2002 Juraos cagaos y vandalismo Masoquismo Hip Hop real Para la peña del graffiti Pa'l que escucha al Beatty en la yarda Fumando Kifi No juega al FIFA Juega con grifas Apira a Fafa Su moto es gripa ¿Quién da pa' casa? Dice ma' pata A Chanta que entra la Picasso El trabajo sobra Pero nenos semo' vagos Nos robamos abogados Todo puesto como el Toscano Vuelvo de misión Sajo borracho con mi hermano Y no delato Cuando me han parado los payos Grabaciones, peleas y denuncia Con catorce años A los diez Fumando tabaco Con quien siempre ha estado Me siento vacío Si no pinto con el sauco Un mojo y sus hábitos No fuma cualquier coche En el cole rapeaba Y los chavales hacían corro Ahora es otro El que está en el medio Los medios son otros Chicos sin remedio Ya no es medio Sin un pollo Y 10 euritos friaos De rebujitos Viajes de cunderos Desde embajadores Hasta el vertedero Te acuerdas de aquel chico frío Se llamaba Diego Ahora fuma Yeyo Es butronero Yonki es convicto Y su hermano Víctor Delantero Pichichi en el equipo Del barrio donde ha crecido Le van los tiros primo Escucha ritmos en vinilo No lo verás Parar por barrio fino Underground clandestino A mi macarra Chuletas bandarras Hinchas y bacalas Fumando en corralas Menos cinco por Guadalajara Nazis tiroteao Practicando Dharma Karma Niños de siete años En estos lados Te dan el agua Sufre esta quicardia Vela mi mierda Fumar salvia Pito el media distancia Plata No te creas de lampa No traigas tu arrogancia Pa mi barrio humilde Que aquel que va de aquí Un menorcito Lo desgracia Yoki fuma pasta Y se ratafa Come trippy Va de hippie Pero en casa Acaba botella Agua en whisky Cuida tu psiqui Y échate agua No hace falta un lifting Y a buscar un courage Sal la cuenta Kill Bill Prim